Pero Jesús en todas estas parábolas que he citado, en toda su enseñanza que nos da en estos pasajes, nos advierte que nuestra vida es fugaz, escuchen, y su regreso inminente. Y que por ambos motivos, por lo fugaz de la vida y por lo inminente su regreso, tenemos que tener una visión correcta de esta vida y de la vida eterna. Por ejemplo, en un mundo lleno de vanidad y apariencia, donde la gente cree que uno vale por lo que tiene, no por lo que es. En el capítulo 2, versículo 15, nos dice, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que claro, dos mil años atrás decimos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una bofetada al consumismo que hoy vivimos.